Muy buenas a todos y ¿qué pasa people? ¿Cómo estáis? Os saludo desde Medellín, Medallos, Colombia, papá, donde acaba de iniciar el Campeonato Continental de las Américas. Un pedazo de torneo en el que se reparten unas cuantas plazas para la Copa del Mundo. Me encuentro aquí como parte del equipo de comentaristas junto a otros maestros colombianos, Cupilo Che, Mauricio, Diego, y la verdad que disfrutando muchísimo hasta el momento. La Federación Colombiana, impecable la organización, cuidando el más mínimo detalle, récord de participación y la verdad que la calidez del aficionado colombiano es tremenda. Estoy pasándolo realmente bien por acá. Un torneo en el que está participando Faustino Oro, el niño prodigio argentino de 10 años, que viene de realizar un pedazo de title team de tercera posición increíble por delante de Carlsen de Nakamura. Una absoluta bestia. ¿Y por qué no? Soñando con clasificar a la Copa del Mundo con tan solo 10 años. Sería otro hito por parte del pequeño Fausti. De momento os traigo su primera partida en la que se ha medido al jugador mexicano, Wilber López Fuentes. Así que nada, chicos, vamos a disfrutar ya de esta partida. Apróchense los cinturones. Yo recuerdo que estamos aquí en el Hotel Dorado, en las 70, en Medellín. A partir de mañana en el Parque del Ajedrez, todos los días realizando la transmisión por las tardes. Mañana será mañana y tarde, así que os espero por allí. Fausti no con pieza blanca. Decide jugar T4. Y Wilber López le responde con la defensa holandesa. Una de las más arriesgadas, ¿verdad? El negro debilita ya la posición de su rey, sin embargo, es una defensa perfectamente jugable. Fausti decide sacar el caballito Che, boludo. Y las negras responden con la jugada E6. C4, caballo F6. G3, Fausti. Busca una de las formaciones más estándar contra la holandesa. Quiere jugar rápidamente con el fianchetto. Y las negras juegan G6. Y esto es una especie de híbrido, ¿verdad? Entre la holandesa Muro de Piedra, que normalmente pone E6, D5. Y la holandesa Leningrado, ¿verdad? Donde las negras normalmente juegan con G6 directo, con el peón N7. Y después buscan ahí una especie de D6. Como digo, un híbrido, ¿no? Mezclando un poquito los dos tipos de holandesa. Fausti no juega con alfil G2. Alfil G7 se enrosca con un rosco, se enrosca con un rosco. Y decide jugar B3. Indudablemente, otras opciones para la blanca. La jugada caballo C3. Probablemente sea la más natural de la posición. Sin embargo, Fausti dice, quiero colocar mi diablillo en la casilla B2. Neutralizando al pisco de G6. Y la negra rompe con C5. Aprovechando que, bueno, el alfil de G7 está mirando con ojitos a esa torre de A1 que tiene un sabor a curry excepcional. O un sabor, en este caso, a bandeja paisa excepcional. Y es que, ¿cómo se come en Colombia? Madre mía, todavía no he probado la bandeja paisa porque la última vez me derrotó y estuve tres horas sin poder mover. Curiosamente, aquí las máquinas dicen que te puedes comer ese peón de C5. ¿Qué caballo? E4 simplemente la neutralizas con el caballito en D4. Y esta posición, la realidad es que es muy cómoda. Fíjense en ese diablillo de G2. ¡Qué maravilla, boludo! ¿Cómo está? Aquí dominando todo el tablero. Alfil E3, dama D2, las torres al centro del tablero. Y el blanco tiene una ventaja cómoda. Sin embargo, Fausti decide no comer en el C5, que es una jugada perfectamente humana. E3, caballo C6, alfil B2. Y las negras juegan caballo E4. Mejorando la situación de este burro y, por supuesto, ya luchando por la diagonal, una lucha de diablillos en este caso. ¿Cuál es el principal problema de las placas en esta posición y por qué el blanco está un poquito mejor? Pues evidentemente el alfil brocoliano de C8. Es un alfil que no encuentra diagonales fácilmente. Todavía vas a tener que perder unos cuantos tiempos para desarrollar ese alfil. Fausti juega dama E2, C por D4, E por D4 y las negras juegan con D5. Bueno, y la posición realmente es interesante, ¿no? Porque este alfil es malo, pero el negro también trata de fijar el peón en D4 para que este alfil tampoco disfrute de grandes diagonales. Por supuesto, el negro podría estar amenazando ahora, tras los cambios en C4, comer el peón de D4. Es por eso que Fausti ya empieza a mirar con rayos X a la dama de D8. No solo protegiendo el peón de D4, sino en algún momento pensando en saltar con el caballo en E5. Y como vamos a ver en la partida, tras los cambios, la torre podría estar ya anoying a esa dama de D8. So what to do here with the black pieces? Now, Wilber López from México juega alfil D7, completando el desarrollo de piezas menores. Y ahora una jugada que en la práctica es bastante molesta para el negro, que es caballo E5, atacando al alfil de D7, ¿verdad? Y ahora una jugada que la máquina propone es bastante humana y a la vez no. Porque alfil E8 uno puede pensar que es lógica, ¿no? Te quitas de la acción del caballo. Pero el problema es que existen ideas con F3. Viene el Fakun a resolver los problemas. Que el Fakun ya está en Colombia también. Dicen que está en Valledupar ahí bailando un poquito de vallenato, ¿verdad? Yo he dicho que se venga para acá para Medellín, que aquí hay buen ambiente también, que lo vamos a pasar bien. Así que el Fakun viene a Medellín y podría entrar en la partida con la jugada F3. Fíjense que si el negro quita el caballo, pues podría existir caballo por C6 y dama por E6. Ahí zampándonos ese peón de E6 sabor a curry excepcional. Pero la realidad es que el negro aquí puede comer en E5. E incluso esta posición puede ser muy peligrosa para la placa. No me puedo ir a H1, ¿por qué? Porque aquí todos sabemos lo que nos pasa, ¿verdad? Que nos dan una ración de... Bueno, aquí no hay ración de nada, sino que nos comen la torre. Esa es la ración. Y si me voy con el rey a F1, fíjense que este caballo es intocable. A todos, chavos, ¿no? Hasta puedes jugar D4 porque si te comen aquí te voy a hacer saltar por los aires, ¿no? Con esa torre entrando, las ideas con D3 y el rey viene a G1. Y aquí te van a hacer saltar en pedazos. Sin embargo, tras caballo E5, las negras no jugaron alfil E8 y jugaron caballo por E5. D por E5 y ahora vemos la posición ideal de la torre D1 molestando ya a esa dama de D8. Las negras juegan alfil C6, C por D5 y ahora las negras lamentablemente tienen que comer de peón de D5. ¿Por qué? Porque si juegas alfil por D5, ahora fíjense que maniobra más bonita, F3, el caballo se va y F4. Tras caballo E4, puedes jugar, bueno, la posición es H4 y caballo F7, F4. Precisamente para evitar que el caballo vuelva a E4. Ahora nos van a comer D5, nos van a dejar aquí este peón D5, estenguerengue, peón pasado protegido, caballo en F7 brocoliano, alfil G7 brocoliano y todo lleno de brócoli en este tablero. Vamos a poner flechas verdes para hacerle un honor al brócoli. Todo lleno de flechas verdes y el peón en D5 va a ser realmente débil y un peón bastante comestible, rico, rico, que nos vamos a engoyer muy pronto. Es por eso que Wilpert tuvo que jugar E4 de D5 y ahora Fastick completa el desarrollo con caballo D2. Gana E7 y ahora la siguiente jugada es un error de Fausti, que viene jugando muy bien toda la partida. La verdad que la mejor jugada era la simple caballo F3 defendiendo el peón de E5, pero Fausti juega torre a C1. La realidad es que no sé por qué las negras no capturaron el peón en E5. No, porque uno puede pensar, oye Pepe, te juego F3 y el caballo está clavado. No sé si alguno de los jugadores omitió que simplemente existe la jugada D4 jaque quitándonos la clavada y luego pudiendo retirar ese caballo sin ningún tipo de problemita. Es verdad que el blanco no está peor aquí, porque tienes evidentemente un buen bloqueo y a pesar de tener peón de menos, pues no es fácil ni mucho menos para la negra. Pero evidentemente me quedo con el negro. Sin embargo, tras torre F1 de Fausti aquí, Wilpert se tragó el plaz de Fausti y jugó torre a E8. Y ahora sí Fausti le dijo, oye mira que yo no uso el F1 una vez, pero a la primera, pero a la segunda sí que te lo uso. Y juega F4, ahora ya simplemente defendiendo la posición. La posición es incómoda para la negra, ¿por qué? Porque no tiene mucho, mucho, mucho contrajuego, ¿no? Fijaos que el plan de la placa sí que es mega sencillo. Quiero jugar caballo F3, quiero traer el burro adecuado, ¿no? Presionar en C6, un alfil que va a estar triste, que si te viene a D7 el peón de D5 va a sufrir, ¿no? Y aquí hay que aplaudir a Wilpert, jugador mexicano, porque sí que supo reaccionar con el único contrajuego que tienen las negras. Y es con la jugada G5, tratar de desestabilizar esta cadena de peones. La idea de las negras es muy sencilla. Comer, traer el alfil a H6 y traer la dama a H4 probablemente para presionar al Fausti, hacerle coquillas, tratar de desestabilizarlo, darle aquí con un bolígrafo en el sobaco, tratar ahí de desestabilizarlo. ¿Cuál es el problema de las negras? Que siempre que traigas el alfil a H6, el alfil de B2 va a cobrar todavía más protagonismo y van a existir muchísimas ideas tácticas con ese. Porque no es lo mismo este alfil de B2 tapado por este peón que el alfil de C6. Evidentemente, el alfil de B2 tiene más chances de convertirse en una pieza relevante en la partida. Fausti, jugador, caballo F3, jugador lógico, alfil H6 metiendo más presión y ahora dama E3 por parte de Fausti. G por F4, G por F4 y ahora llegamos a un momento muy importante de la partida. La realidad es que las máquinas quieren jugar dama G7 aquí, una jugada que no es nada fácil porque te pones un poco a tiro. De un torre G1, es verdad que te estás activando con dama G4, pero aquí Wilber peca un poco, como podríamos decir, estaba pensando en los 7 pecados capitales. Un poquito de la glotonería, que no es glotonería, pero sí que lo que quiere es comerse el peón de F4 a toda costa. Y como no puede venir con la dama H4, Wilber lo que propone es venir con el caballo en F6. Una jugada que ya huele a tu fin, huele mal, huele raro ese caballo F6. Porque tú tienes un caballazo en E4 que está sobreprotegido por dos dioses que son el Fausti y su compañero de D5. Y de repente una jugada que pierde la casilla importante que es E4 y simplemente lo que quiere es comerse el peón de F4. Un peón que igualmente es fácil de defender con la simple torre de D4. Pero a partir de aquí Fausti, bueno que huele a sangre, es como un perro rabioso ahí huele a la sangre. Pues juega de manera impecable el final de la partida. Caballo D4, evidentemente no nos podemos zampar el caballo porque la dama en E3 está colgando y viril. Y entonces juega caballo D4. Las negras juegan caballo H5 y Fausti juega de manera muy lineal. Y es que en cálculo es una bestia. Calcula mucho mejor que yo. Gran maestro, todo lo que tú quieras. Pero Fausti con 10 años en táctica me parece que es una bestia parte. Juega caballo por C6, P por C6 y torre por C6. Paso olímpicamente del faco, la realidad es que si metes alfil por, te meto hack y un E6 que te voy a reventar. Es por eso que las negras comen en F4 y ahora Fausti simplemente alfil por D5 hack. Si caballo por D5 viene dama por H6 y fíjense que como os estaba comentando, este alfil va a ser un gran protagonista al final de la partida. Es por eso que Wilber juega rey H8 y ahora torre por H6. Y uno de vosotros se estará preguntando, oye Pepón, ya estoy harto de ti. Te has ido a Colombia y te has vuelto más tonto y más feo de lo que era Jack. Mira que eres feo, eres más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. ¿Qué pasa si me como la torre con dama G5? Pues eso es lo que ocurrió en la partida. Pero tras dama por H6, las blancas tienen calidad de menos, pero fíjense que dos cuchillos tienen las blancas. Estas torres no son demasiado buenas piezas en esta posición. No pueden aprovechar las columnas abiertas, no pueden presionar ninguna debilidad de las blancas. Sin embargo, los cuchillos vienen a cortar el mejor jamón porque Fausti, además de ser un buen argentino, como ya está en España y ya se está aficionando al jamón, o por lo menos espero que se está aficionando al jamón, ahora que lo voy a ver en el torneo le preguntaré. Fausti con sus cuchillos jamoneros, no sé por qué me he imaginado a Fausti ahí con dos cuchillos haciendo malabares, pues mete el peón en boca del rival con E6 y el rival abandonó. Si el rey viene a G8, viene torre G1 y no tienes escapatoria, no puedes jugar caballos G6 porque me zampo la dama. Y si la torre viene a F6, que me encantaría que la partida hubiera terminado así, las blancas podrían haber rematado la partida sacrificando la dama con este ratatatatata. Dama por F4 y si dama por F4 vendría mate con los dos cuchillos que os estaba hablando todo el rato, con los dos alfiles. Fíjense qué geometría, qué bonito sería este mate, los dos alfiles contra la dama, David contra Goliat, pero en este caso el pueblo se impone. Fausti Noro, primera ronda, vamos a estar todos súper pendientes, hay un montón de grandes maestros de élite, aquí está Jeff Frisson, está Tobi, está Zupi, está Fier, está Omar Almeida y Fausti luchando por esas plazas de arriba que dan acceso a la Copa Mundial. Sería una locura, vamos a ver cómo va a estar el torneo, estaremos subiendo un resumen diario y como digo, qué alegría estar en Colombia, qué maravillosa es la gente acá, como digo, recomiendo que os deis una vuelta si soy de por aquí y os paséis a saludar, que siempre me encanta compartir un poquito con todos vosotros. Así que nada chicos, os mando un fortísimo abrazo aquí desde Medellín, Colombia. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete al canal y dejad un comentario que te estoy leyendo. ¿Se clasifica Fausti? ¿No se clasifica? ¿Hace un buen torneo o no? Os quiero leer. Un abrazo fuerte, sed buenos, id por la sombra y hárgense del brócoli, nuestra quintonita. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao mis parces!